Buenas tardes, hace dos meses subí este video, el cual me gustó bastante, pero sí que tengo que admitir que cometí un buen par de errores. Así que yo les prometí en los comentarios que un día de estos haría una segunda parte, no solo arreglando esos errores, sino de paso pues agregarle más leña al fuego. Así que yo les digo lo siguiente, vayan preparando bien el orto, porque si ustedes pensaban que en la primera parte habíamos visto mucha mierda, en esta no van a saber qué hacer. Y para que se vayan haciendo una idea, pequeño spoiler, vamos a hablar del erizo azul. Eso sí, antes de empezar, como que mi billetera está un poco vacía, ¿no? Eso sí gente, antes de empezar tengo que decirles que les voy a estar regalando 3 dólares a cada uno de ustedes, porque sí, este video está siendo patrocinado por Honey Game. Honey Game es una aplicación que le estará dando dinero completamente gratis solamente por navegar, pero a ver, ¿cómo funciona? Primero lo que tienen que hacer es descargarse la aplicación y darle acceso a su internet, tranquilos, no les va a pasar absolutamente nada malo. Honey Game lo único que va a hacer es recopilar varios datos para de esa manera venderlo como estadísticas a otras compañías, y de esa manera pues te estarán pagando por hacer absolutamente nada. Eso sí, no te vas a ober rico ni nada, sin embargo vas a generar algo para pagar cosas como Netflix, Crunchyroll o incluso comprar Robux. Así que nada, descarguen Honey Game con el link que dejan en la descripción, usen mi código promocional para ganar 3 dólares, y muchas gracias a Honey Game por patrocinar el video de hoy. Número 6 Rick y Morty Ahora, primero que nada, yo no hago tops, esto no es un top, es un listado, así que como tal no tiene orden los puestos de este video. Sin embargo, sí que voy a empezar con el fandom más leve de todo lo que vamos a ver en este video. Hablar del fandom de Rick y Morty es complicado, más que nada porque en los últimos años como que ha desaparecido. Sin embargo, sí que es verdad que cuando la serie apenas empezó, su fandom era bastante grande. Cuando Rick y Morty se estrenó por allá en 2013, sí, hace 11 años, se convirtió fácilmente en la serie animada para adultos predilicta, y como tal amazó una gran cantidad de fans que realmente les gustaba la serie. Y es que, seamos sinceros, las primeras dos temporadas estaban bastante bien, luego ya pasaron cosas, pero en su momento estaba bastante bien. Y el fandom de Rick y Morty, cuando siquiera existía, eran horrendos. Imagínate que tu fanbase ronde entre los 13 a los 18 años, y que se crean intelectualmente superiores por entender chistes simples de una serie. Sí, los hijos de puta literalmente decían que tenías que creer más de 200 Daycoop para entender los chistes, cuando en realidad no eran tan complicados. Era un fandom absurdamente cringe. No eran perturbadores, porque al final del día eran niños que querían llamar la atención, bueno, niños, niños bastante grandes que querían llamar la atención. Y para que se hagan una idea, les mostraré un video bastante icónico, y si no lo vieron, preparen el culo, porque esto pasó en verdad. Bien, como tal el fandom de Rick y Morty no le llega a los talones al de Steven Universe, al de My Little Pony, o al de Sonic. Pero en general hay que aclarar que eran bastante molestos, eran muy molestos. Eran literalmente un grupo de gente que literalmente se creía bastante único y diferente a comparación de los demás. Y además, recalco, no es algo jodido. Solamente es molesto. Pero ¿quieren saber cuál sí es un fandom jodido? Número 5 Hasbin Hotel Ok, hablar de Hasbin Hotel es algo bastante complicado. Más que nada porque la grandísima mayoría de las funas y polémicas que tengan que ver en torno a esta serie, fueron todas hechas en Twitter. Y ya sabemos cómo son las polémicas en Twitter. O me apuro, o todos los comentarios desaparecen porque la gente los elimina. Así que, bueno, para hacer este video me voy a basar principalmente tanto en videos en Twitter, como en redacciones y testimonios hechas en Reddit. A ver, pero bueno, creo que ya todo el mundo sabe perfectamente que el fandom de Hasbin Hotel es bastante cursiado. Así que, no hace falta entrar mucho en detalle. Miren, el fandom de Hasbin Hotel es bastante complicado. Más que nada porque es ese tipo de fandom al cual le importa una mierda lo que es la serie en general. No les importa la trama o cómo ésta surja. Sino más que nada, los personajes y la relación que tengan entre ellos. Lo cual lo hace algo bastante jodido. Porque la última vez que un fandom se centró solamente en estos aspectos, terminó con el fandom de Steven Universe. Y creo que ya todo el mundo sabe cómo es el fandom de esa serie. El fandom de Hasbin Hotel es muy complicado. Más que nada porque es un grupo de personas que se sienten constantemente atraídos por personajes ficticios. E intentan incorporarse, intentar sentirse reflejados en estos mismos. Y harán un puto lío como eso no les venga bien. Vitsipop es la creadora de la serie. Una persona que ya de por sí es bastante cuestionable. Sin embargo, no voy a hablar directamente de ella porque este video va directamente hacia su fandom. Sin embargo, solamente le voy a decir que es una persona con gustos bastante cuestionables. La protagonista de su serie es una self insert de ella misma. Se sabe que le cuesta de vez en cuando pagarle a sus animadores. Y de paso, dice ser latina y ser del salvador. Sin embargo, no le gusta que sus fans le hablan español. Ni mucho menos sabe hablar español. Sin embargo, volvamos al fandom. El 99% de las funas hechas a Hasbin Hotel y a su creadora han venido directamente de sus fanáticos. Hasbin Hotel es una serie que apara a dos fandoms bastante complicados. Sea tanto el fandom de los furros como el de la comunidad LGBT de Twitter. No estoy diciendo que los furros ni las personas LGBT sean tóxicas. Solo digo que Siglos son las que están en Twitter. Y además ven Hasbin Hotel. Para que ustedes se hagan una idea, el fandom de Hasbin Hotel es ese tipo de fandom que te incita a que te suicides. Solamente porque no les gustó tu ship. ¿Acaso te gustan como dos personajes de la serie interactúan y te gustaría que pasara algo entre ellos? ¡Felicidades! Lo más probable es que llegue un fan arférrimo a decirte que te suicides y a spamearte constantemente en las redes sociales. Que el fandom de Hasbin Hotel esté conformado principalmente tanto de furros como de la comunidad LGBT de Twitter lo hace bastante peligroso. Porque estamos hablando de ese grupo de personas que usarán cualquier medio para usarlo de bandera representativa. Y te juro que se van a sentir muy arraigados a este medio. Lo cual lo va a hacer muy peligroso. Porque claro, no le vayas a cuestionar a una de estas personas lo más mínimo. Porque se lo van a tomar muy en serio. Algo que principalmente inició como un medio de entretenimiento cualquiera. Son personas que la viven demasiado. Son ese tipo de personas cuya personalidad ronda constantemente en personajes de esta misma serie. Lo que no tolerarán el más mínimo desliz que tenga que ver con estos personajes. Ya lo he dicho antes. Pero creo bastante que el fandom de Steven Universe murió y renació en el de Hasbin Hotel. Y no me sorprendería que hayan más noticias trágicas que tengan que ver con este fandom. Número 4 Bluey Ok, hablemos un poco de Bluey. Como muchos de ustedes sabrán, mientras más infantil sea una serie. Hay más probabilidades de que su fandom esté lleno de señores adultos. Si bien esto no tiene por qué ser algo completamente malo. Ya que para gustos culos. Y mientras las personas disfruten de sus hobbies y sus preferencias en privado. Está todo perfecto. Si es verdad que de vez en cuando puede salir gente bastante rara. Sin embargo, creo que hablo por todo el mundo cuando digo que el estereotipo de este tipo de personas tiende a ser un señor gordo adulto. Pues adivinen qué. En Bluey es diferente. Porque les juro que he perdido la cuenta de cuántas madres divorciadas se quieren coger al padre de Bluey. Es un perro. Bluey es una caricatura animada para niños. El cual ha sido bastante referenciada últimamente. Ya que es una serie que trata temas muy delicados de una manera magistral. Es una muy buena serie para que lo vean los niños. Y con la misma ha llegado a que muchísimas personas adultas también vean y disfruten y sigan la serie directamente. Ya que recalco, por más que sea una serie hecha y dirigida hacia niños. Trata temas muy delicados de una muy buena manera. A tal punto que tanto los niños como los adultos puedan disfrutar de la trama. ¿Pero por qué se quieren coger un perro? No, 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 no. El padre es tan divertido, tan gentil, un gran padre. Quiero decir, lo he masturbado con él. Acabo de admitir que se masturba con ese perro. Ok. Número 2. Ah. Sonic. Sonic es el personaje insignia de la compañía de Sega. Teniendo desde videofuegos hasta cómics, series animadas, películas, live-actions. Tiene muchísimo contenido gracias a este personaje. Sin embargo, por alguna razón que a mí se me escapa y al dedo y sigo sin comprenderlo. Tiene el peor fandom que existe. Miren, en el video pasado yo había dicho que yo consideraba el fandom de Mighty del Pony el peor de todos. Sin embargo, mientras más busco sobre Sonic, más me doy cuenta de lo equivocado que estoy. No soy capaz de comprender el nivel de parafilias, fetiches y asquerosidades con índole sexual que carga el fandom de Sony. No soy capaz de comprender de dónde sale toda esta gente. Y no sé por qué tiene que ver Sonic en todo esto. Supongo que tal vez el personaje es furro o está dirigido a un público infantil de los 80. Y este público no logró madurar lo suficiente y hoy en día son personas bastante raras. Pero es que aún así sigue saliendo constantemente. No para, no para, no para. Es como que cada vez hay más gente dentro de este fandom. Y cada vez es peor. En la primera parte yo había dicho que Chris-chan venía del fandom de Mighty del Pony. Puta que estaba equivocado. Probablemente la persona más asquerosa que alguna vez ha usado el internet ha salido de este fandom. Y saben que es lo mejor o lo peor dependiendo de cómo lo veas. Que hay gente que no es que le llegue a los talones para nada. Sin embargo, sí que le puede llegar a ser competencia. Porque no miento la cantidad de cosas que he visto de este fandom. Solamente estamos hablando del cómic donde Tails ya sabemos que a dos bebés. Sigo también la cantidad enfermiza de fanarts que tienen que ver con personajes de Sony estando embarazados. O juegos hechos por fans. En lo cual por alguna razón son extremadamente fetichistas. No lo sé, ¿por qué tiene una obsesión con las patas de Sony? Juro que no soy capaz de entender. No entiendo de dónde sale tanta gente. ¿Y por qué esta gente tiene gustos tan asquerosos? ¿Y por qué tiene que ir directamente hacia Sonic? ¿Por qué Sonic en específico? O sea, es un personaje directamente representado por un público adolescente. ¿Por qué hay tanta mierda de esto? Es raro, porque ya hemos hablado de fandoms turbios y fetichistas. Pero es que Sonic lo eleva a la quinta potencia. No lo sé, supongo que no hay explicación. Solamente es Sonic. Número 1 Mira y Nikki A ver, vamos a terminar este video con un puesto que no le llega ni a los talones al de Sonic. Literalmente este fandom está muerto. Sin embargo, sí que en su momento dio bastante de qué hablar. Y es que miren, el anime de Mira y Nikki se estrenó para allá el año 2011. Sí, hace más de 10 años. Y es que miren, en ese momento, por allá en el año 2011, no era muy normal que la gente mirara anime. Todavía se le veía con malos ojos a las personas que veían eso en general. Sin embargo, gracias al anime de Mira y Nikki, es que este medio se empezó a popularizar más. Sin embargo, trajo un problema bastante gracioso. Y es que el anime no solamente es gore, sino que también está protagonizada por una Yandere. Pero a ver, ¿qué porón es una Yandere? Una Yandere es un personaje femenino de anime, el cual literalmente está obsesionada con un amor platónico. Llegando a tal punto de asesinar a otras personas que se interpongan en su camino. Directamente, el estereotipo de mujer tóxica solo que elevado a la séptima potencia. Y para nosotros que estuvimos en esa época, recordamos lo horrendo que era. Los fans de esta serie eran bastante raros cuanto menos. Estamos hablando de un grupo de personas que romantizaban este tipo de relaciones. Era bastante gracioso, porque estamos hablando de un grupo de adolescentes que se creían que eran asesinos. O que intentaban imitar al personaje principal. Era algo bastante cringe. De... De... Demasiado cringe. Y aquí hasta tu novia tenga miedo de ti. ¿Ponderías? Yo que soy muy feliz conmigo. ¿A que sí, mi amor?